Están pasando muchas cosas y quien está en el lugar, quien está en Doha, es nuestro corresponsal, Fernando Cis. Vamos hacia él. Fernando, ¿cómo estás? Acá Darío te saluda como siempre. ¿Qué tal Darío? ¿Cómo estás? Y no estoy solo aquí en el centro del IBC. Estoy con Sergio Gavirgo del Cochea, justo en la antesala del partido frente a Polonia. Bueno, Sergio, se viene el partido decisivo, se viene un partido clave. ¿Cómo lo estás viviendo en la antesala de este encuentro que marcará la definición? Respirando. No, a ver, yo creo que desde lo deportivo no cambió el escenario con respecto a la previa con México. O sea, tenés que ganar para clasificar, empatando, entrás a sacar la calculadora y bueno, el otro resultado ni lo nombremos. Lo que sí, lo que se modificó, sobre todo para el interno del grupo, fue haber superado ese golpazo que significó perder con Arabia desde lo anímico, digo, ¿no? Recuperarse, volver a sentirse ganador, me parece que eso es lo principal. Y con la ansiedad lógica, o sea, no nos olvidemos que estamos ante un partido decisivo otra vez. Igual de importante que México, quizás menos dramático, en el sentido de que nos hacíamos muchas preguntas y muchos interrogantes de cómo iba a reaccionar el equipo después del cachetazo de Arabia. Bueno, hoy eso ya lo sacamos. Reaccionó bastante bien. Ahora queda ganar. Dibu, importante, volver a mantener la valla invicta después de lo que había sido frente a Arabia, recuperar la confianza. Incluso tuvo una atajada muy buena cuando el partido estaba 0 a 0. ¿Cómo evaluás el campeonato mundial del arquero de la selección? Bien, es que la verdad contra Arabia, o sea, no le patiaban al arco, salvo dos goles, sino dos goles que uno cruzado abajo, el otro un golazo, que si no tiene las actitudes que tiene, termina quedando separado y mirando la pelota y hubiéramos dicho, uy, qué golazo más aún. Pero como se tiró, la tocó y todo, parece que podría haber hecho algo más. No, ya demasiado que llegó a tocarla. Y el otro día, en ese momento difícil, porque es una pelota parada, no pasaba nada en el partido y se quedó con ese tiro libre, que si por ahí no adivinaba, no arrancaba, no intuía, se transformaba en el 1 a 0 de México. Imagínate si era complicado hasta los 60 con el 0 a 0, con un 0 a 1 hubiera sido prácticamente imposible. ¿Nos podemos ilusionar con que el Arabia sea el Camerún del 90? Ojalá, ojalá y que no tenga el mismo final. Aunque hoy si decís, bueno, llego a la final, ya lo firmo, pero ya firmar que vas a perder la final del mundo es jodido. O sea, podés firmar que vas a llegar, pero que la perdés no. Gracias, Goico. Gracias. Darío, era Sergio Javier Goicochea, el arquero de la subcampeón del mundo de Italia 90, aquí en la sala de prensa del IBC, el centro de prensa de este Mundial de Cali.